Buenas a todos y bienvenidos a la gala de los 15 años de la Fundación, Francisco Unuera. Me llamo Alberto, soy un usuario de la Fundación, tengo 19. Ahí en la funda hacemos varias actividades. Ayudarnos los unos a los otros, jugar, ir a petanca, los bolos, ver pelis, series de animación. Y hacer eventos como este, claro. Bueno, que dé comienzo la gala. En primer lugar, tres canciones de la película Disney, Cenicienta, Soñar, interpretado por Marina. En segundo lugar, Pibi y Bodi y Dibu, Marina y Laura. Y en tercer lugar, Esto es amor. Marina, Johnny y los demás amigos. ¡Un fuerte aplauso! Soñar es viajar a un mundo al que anhelas ir. En él, todos tus deseos, sin duda, se pueden cumplir. Ten fe y verás que un día, tu vida cambia de color. Por mucho que ahora sufra el alma, si no pierdes la calma, podrás encontrar el amor. Soñar es viajar a un mundo al que anhelas ir. Por mucho que ahora sufra el alma, si no pierdes la calma, por fin. Llegará el amor. Salacadula, menchicabula, bibidibobidibu. Son las palabras que siempre uso yo, bibidibobidibu. Salacadula, menchicabula, bibidibobidibu. Surten efectologías o no, bibidibobidibu. El salacadula, menchicabula, bibidibobidibu. Son las palabras que siempre uso yo, bibidibobidibu. Salacadula, menchicabula, bibidibobidibu. Son las palabras que siempre uso yo, bibidibobidibu. Salacadula, menchicabula, bibidibobidibu. Surten efectologías o no, bibidibobidibu. El salacadula es mejor que la buleru. Mas en toda ocasión la solución es bibidibobidibu. Bibidibobidibu. Salacadula, menchicabula, bibidibobidibu. Son las palabras que siempre uso yo, bibidibobidibibu. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, can learn to be like someone like you! ¡Oh, can learn to be like someone like you! ¡One more time, Jamie! ¡Oh, can learn to be like someone like you! ¡Oh, can learn to be like someone like you! Esperemos que hayan disfrutado con la batería y las canciones bonitas. Ahora con todos ustedes, mis compañeros y compañeras de la funda, os van a rezar varios bailes. En primer lugar, Gema nos va a interpretar, Baiana, en la canción que hay más allá. ¡Un aplauso para ella! He buscado siempre aquí una respuesta Esperando en la orilla Y no sé muy bien por qué Solo... Quiero ser la hija perfecta Pero regreso a la orilla No hay nada que pueda hacer Cada amanecer Cada amanecer Cada sensación Cada atardecer Al caer el sol Vuelvo a imaginar Que hay algún lugar Donde debo huir Y el alimento El cielo y el mar Enfrente ¿Quién sabrá Si hay más allá? Ah, 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 ah Y si el viento Que sopla Me cola Es fuerte Me llevará Ah, 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 ah Si me voy Por un mundo nuevo Descubriré Ya sé Que aquí todos en la isla Piensan Que son muy felices Todos se dejan llevar Sé que todo el mundo En esta isla Tiene un sitio concreto Todos tienen su lugar Puedo liderar Con fuerza y pasión Lo puedo intentar Seguiré mi rol Pero esa voz Canta otra canción ¿Qué me pasa a mí? Hoy la línea entre el cielo y el mar Me ciegas ¿Y quién sabrá Si hay más allá? Y parece llamarme desde allí Con gran fuerza ¿A qué lugar? Que detrás del sol Allí quiero ir Hoy la línea entre el cielo y el mar Me llaman ¿Y quién sabrá A dónde irá? Y si alguien Que sopla Me cola Me lleva Sabré Al fin Yo Que hay más allá Esperemos que hayan disfrutado con Gema Y ahora con todos ustedes Elvira nos va a interpretar Rapunzel Cuando empezará a vivir De Disney ¡Un fuerte aplauso! A los que seré sí A barrer muy bien Pulo y encero Lavo y saco brillo Terminé ¿Qué hora es? Siete con dieciséis Un libro leeré Otra vez dos o tres O en mi galería algo pintaré Guitarra toco de Corneo Ya no sé Yo cuándo empezaré a vivir Rompe cabezas, dardos y hacer galletas Papel noche, ballet y algo de ajetrés Alcualería, ventriloquia y velas Estirar, dibujar, o trepar, o coser Los libros releré Si al rato hay que pasar Y pintar algo más Encontraré un lugar Y mi cabello cepillaré a cepillar Pero al final siempre vuelvo aquí Yo me pregunto, pregunto, pregunto Que cuándo empezaré a vivir Las luces que deseo contemplar Cada año en mi cumpleaños están ¿De dónde son? Ahí quiero ir Quizá hoy mi madre me permita ya salir Ahora con todos ustedes Cristian, Isa y Joni Nos van a interpretar El Príncipe Azul De la película Disney La Bella Durmiente ¡Un aplauso! ¡Pero si es mi Príncipe Azul! ¡Su Alteza! Sabe usted, se supone que no debo hablar con extraños Pero ya nos habíamos conocido Eres tú Eres tú La dulce ilusión que yo soñé Eres tú Brillando en tus ojos El amor pude ver Sin embargo sé Que un sueño es difícil realizar Mas yo tengo fin Que despertaré Y tú me amarás Será realidad Lo que yo soñé Usted perdone No fue mi intención asustarla Ajá No me asusté Es solo que usted es un... ¿Un extraño? Ajá Pero no te acuerdas Ya nos habíamos conocido antes ¿De veras? Por supuesto Tú misma lo has dicho Una vez en un sueño Eres tú Eres tú La dulce ilusión Que yo soñé Eres tú Brillando en tus ojos El amor pude ver Sin embargo sé En tus sueños es difícil realizar Esperemos que hayan disfrutado mucho Ahora con todos ustedes Ana Javaloy Antonio Velasco Y Pedro Jesús Nos van a interpretar Mi príncipe vendrá De la peli de animación de Disney Blancanieves Recibámoslos con un aplauso No soy gentil ¿Y dijo que te amaba? ¡Dinos qué te dijo! Fue tal el romance Que no resistí Buen día encantador Mi príncipe vendrá Y dichosa en sus brazos diré A un castillo hechizado de amor ¡Bambrines! Un día volverá Un día volverá Un nido de pasión Y por fin Mis sueños Se realizarán Lo siento en mi corazón Ahora con todos ustedes Francis y Laura Os van a interpretar Mundo ideal De la peli de Disney Aladín ¡Un aplauso! Yo te quiero enseñar Un fantástico mundo Ven princesa Deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Ven princesa Y déjate llevar Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar Para soñar Un lugar para soñar Sabulosa visión Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Allí en el que tú y yo Allí en el que tú y yo Los voy a ver Soy como un anteluz Que lejos va Y nunca más Nunca más podrá Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí Esperemos que hayan disfrutado de Mundo ideal Que para mí Me encanta esa canción Ahora con todos ustedes Varina nos va a interpretar Suéltalo De la peli animación de Disney Frozen El reino del hielo Un aplauso La nieve brilla esta noche aquí más Ni una huella queda ya Soy la reina Soy la reina en un reino De aislamiento y soledad El viento aúlla Y se cuela en mi interior Lo quise contener Pero se escapó No dejes que sepan de ti Que no entren Siempre me dijo Siempre me dijo a mí No has de sentir No has de sentir No has de saber Ya que más da Suéltalo 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 No lo puedo ya retener Suéltalo 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 Ya no hay nada Que perder Que más da Ya se descubrió Ya se descubrió Déjalo escapar El frío a mí nunca me molestó Desde la distancia Qué pequeño todo es Qué pequeño todo es El temor que me aferraba No me va a hacer volver Soy libre y ahora intentaré Sobrepasar Sobrepasar los límites Ya no hay más reglas Para mí Por fin Suéltalo 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 Que el frío reine ya Suéltalo 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 No volveré a llorar Pero aquí estoy Y aquí estaré Déjalo escapar En las entrañas de la tierra Puedo entrar En las entrañas de la tierra puedo entrar Mi alma crece y hace espirales sin parar Un pensamiento en mí surgió y cristalizó Ya no regresaré El pasado ya pasó Suéltalo Suéltalo Subiré con el amanecer Suéltalo Suéltalo La paz Se acabó Que la luz Se acabó otra vez Dejando escapar Frío A mí nunca me molestó Esperemos que os haya emocionado tanto Ahora con todos ustedes Mi compañero David Jesús Os va a cantar dos canciones Una de Tarzán Y una del Rey León La primera es Hijo de hombre De la peli de animación de Disney Tarzán Y la segunda El ciclo sin fin De la peli Disney El Rey León ¡Un aplauso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy lloro porque te vi Ay, de mí llorona, lloro nadie a tu celeste Ay, de mí llorona, lloro nadie a tu celeste Y aunque la vida me fuese llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me fuese llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, ay, ay Gracias Esperemos que hayan disfrutado con las canciones de Coco Y ahora con todos ustedes, todos los usuarios de la Fundación Nos van a hacer un baile de Bella y Bestia son De la peli de animación de Disney La Bella y la Bestia, un fuerte aplauso La historia ideal, mágico final Bella y Bestia son Siempre será igual Siempre sin pensar Siempre existirá Como la verdad Ve que el sol saldrá Pábulo ancestral Canto celestial Es tan singular Es tan singular Que te hace cambiar Lo que estaba mal Siempre como el sol Surge la ilusión Fábula ancestral Música inmortal Música inmortal Bella y bestia son Fábula ancestral Música inmortal Y bella y bestia son Esperemos que hayan disfrutado De este magnífico y maravilloso baile Que nos han hecho los compañeros de la Fundación Francisco Nuera Martínez Ahora con todos ustedes Vuelve la cantante Sara Que nos va a cantar Tres canciones de Disney La primera es No importa la distancia De Hércules Después Colores en el viento De Pocahontas Un clásico animado de Disney Y finalmente Parte de tu mundo De la sirenita Un fuerte aplauso Música Música Una vez soñé Que en algún lugar Yo podría ser alguien Si lograse amar Y también soñé Que si he de triunfar Mi orgullo aferrado Tendré que superar Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor Alcanzaré Una vez Aunque pase una vida Yo jamás renunciaré Un día llegaré Un día llegaré Alcanzaré 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 Más allá de toda gloria De Él Orgullo y el valor El poder El poder de un héroe Está en su corazón El poder de un héroe Alcanzaré El poder de un héroe No importa la distancia No importa la distancia Junto a diez pared Con tu resplandor Paso a paso iré Y persistiré Y persistiré Cualquier distancia Yo tu vida Y tu amor Tendré Paso a paso iré Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo tu vida Y tu amor Tendré Te crees que es tuyo Todo lo que pisas Te adueñas Te adueñas De la tierra Que tú ves Mas cada árbol Roca Y criatura Tiene vida Tiene alma Es un ser Parece que no existen Más personas Que aquellas Que son igual que tú Si sigues Las pisadas De un extraño Verás cosas Que jamás Soñaste ver Has oído El humo Hullarle A la luna Azul O has visto A un ince Sonreír Has cantado Con la voz De las montañas Y colores En el viento Descubrir Y colores En el viento Descubrir Corramos por las sendas De los bosques Probemos de los frutos Su sabor Disfruta la riqueza A tu alcance Sin pensar Un instante En su valor La tierra El mar Y el cielo Mis hermanos Amigos Somos todos Ya lo ves Estamos entre todos Muy unidos En un ciclo Sin final Que eterno es Cuán alto El árbol Crecerá Si lo cortas Hoy Nunca lo sabrás Y ya no irás Al lobo Ollarle A la luna Azul No importa El color De nuestra piel Y uniremos Nuestra voz Con las montañas Y colores En el viento Descubrir Si no entiendes Que hay aquí Solo es tierra Para ti Sin colores En el viento Descubrir Que tengo aquí Que lindo es Es un tesoro Que descubrí Y es muy simple Decir Que no hay más Que pedir De lo que ves A tu alrededor Tanta abundancia Y tanto es perdón Me hace pensar Que yo No Necesito más Regalitos así Tengo miles Aunque a veces No sepa que son ¿Quieres un Seymapops? Seymapops Pero yo En verdad Quiero más Yo quiero ver Algo especial Yo quiero ver Una bella danza Y caminar con los ¿Cómo se llama? Ah, pies Solo nadar No es original No es original Porque no tener Un par de piernas Y salir a pasear ¿Cómo dicen? A pie Y poder ir a descubrir Que siento al estar Lo entenderá Puesto que No prohíbe Nada Porque habría De impedirme Ir a jugar Estudiar Estudiar ¿Qué hay? Por saber Con mis preguntas Y tus respuestas ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? ¿Lo podré ver? ¿Cuándo me iré? Quiero esperar Sin importarme Cuando volver Quiero formar Parte de confianza Quiero Agradecimientos Quiero Agradecimientos Tantos días sola en mi ventana, tantos años sin poder salir Sin saber cómo ver en un dolor que me perdí Desde aquí, bajo las estrellas, desde aquí, ahora puedo ver De pronto hoy, siento que estoy allí donde soñé Y por fin ya veo la luz, ya la niebla se ha marchado Y por fin ya veo la luz, y ahora el cielo es más alto Es tan bello y tan real, para mí el mundo ha cambiado Esta vez, todo es tan distinto, al mirarte a ti Yo también tengo algo para ti Tendría que haberte lo dado antes, pero tenía miedo Aunque, ya no tengo miedo ¿Entiendes? Empiezo a entenderlo Tantos días persiguen un sueño Tantos años en la oscuridad Sin poder ver cómo las cosas son en realidad Ella es la más bella estrella Ella es pura claridad Si ella está, se cumplirá Lo que siempre soñé Y por fin ya veo la luz Ya la niebla se ha marchado Ya la niebla se ha marchado Y por fin ya veo la luz Y ahora el cielo es más alto Es tan bello y tan real Para mí el mundo ha cambiado Esta vez, todo es tan distinto Veo en ti la luz Veo en ti la luz Aquella estrella de allá Hoy brillará por ti Tus sueños se realizarán Siempre ocurre así Aquella estrella de allá Tiene una extraña luz que me llama y saber dónde estás Hasta casi Y como país, tú me fías por el pie, y cuando vas a dormir, el día ya se va. La escena te iluminará y siempre brillará. Están familia, amigos, compañeros, músicos, técnicos de sonido. ¡Buah! Esto está, que no cabe un alfiler. Vamos a contar muy brevemente cómo ha surgido el cantar David y yo esta canción juntos. Cuando fui a la fundación y les dije las canciones que yo había elegido, pues David me explicó las que había elegido él. Y dio la casualidad que me encanta la canción de Sueña. Creo que tiene un mensaje precioso. Es una de mis canciones favoritas de Disney. Creo que todos nos podemos sentir identificados con ella porque todos alguna vez hemos soñado. Y soñar es maravilloso. Y seguir soñando debe de ser así para que el mundo continúe siendo cada vez mejor de lo que es. Así que cantamos un trocito juntos allí y en ese momento decidimos, oye, ¿por qué no la cantamos juntos? El día de la gala. Y así ponemos a José Miguel una trolladero. Pero bueno, nos aventuramos y yo creo que sale un dúo bonito. Yo estoy plenamente encantada de poder tener el placer y el honor de cantar con David porque es un gran artista y es una gran persona. Y bueno, a ver lo que sale, ¿no? Dile que me encanta que cante la de la sirenita conmigo. Vale. Y la próxima vamos a cantar la de la sirenita juntos porque a David le encanta. Espero que le guste. ¡Aplausos! 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 Bien. ¡Aplausos! Un mundo nuevo debe llegar Ten fe Es muy posible si tú estás derribido Sueña que no existen fronteras, un amor sin barreras, a mires atrás Vive, con la emoción de volver a sentir, a vivirla más Siembra en tu camino, un nuevo destino, y el sol brillará Donde las almas se unan de luz, la bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos, este sueño cambiará No habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Sueña, sueña, sueña Ven, ven, es muy posible si tú estás decidido Sueña, con un mundo distinto, donde todos los días, el sol brillará Donde las almas se unan de luz, la bondad y el amor renacerán Sueña, sueña, sueña Sueña, sueña Sueña, sueña Sueña, sueña Volaré de la peli de Disney, Bray Mérida de 2012, ¡un fuerte aplauso! ¡Aplausos! 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 unter Nadia ¡Aplausos! 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 Allá donde el viento habla, y el cielo es más azul Allá donde las estrellas te iluminan con su luz Correré, volaré, con el viento caballaré Volaré, con el viento caballaré Allá donde el bosque esconde secretos que nunca sabrás Las montañas se hacen eco de historias de tiempo atrás Cruzaré ríos y valles y a las cumbres subiré Seré fuerte como las rocas y orgullosa gritaré Correré, volaré, con el viento caballaré Volaré, con el viento caballaré Y gritaré La la la, la la la, la 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 la, la 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 El viento caballaré El viento caballaré ¡Hurra! Bueno, después de la actuación habéis visto que son unos grandes artistas, ¿verdad? Nos gustaría que a los voluntarios que han estado... Ahora te lo dijo Cristian. Y si queréis hablar a alguna de vosotras también, os lo dejo, ¿vale? Aquellos voluntarios que han venido a la gala, Fina, Mari, no sé si está Lín. Puedes subir, por favor, que os queremos dar un pequeño detalle para que lo tengáis. Una cosa sencillita. Fina, venga. Josefa, venga, subir. Pedro, sube tú también. Pedro, sube. Venga. Cristian, Cristian, ¿no querías hablar? Venga, habla. Escucha, Navi, ha cantado muy bien. ¿Vale, Navi? Ya salió los, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Laura. ¿Ah, tú quieres hablar? Sí. Venga, Laura. Voy a hablar. Bueno, pues lo que quiero decir es que gracias por venir, en serio, y me alegro que os haya gustado mucho esta sorpresa Y bueno, y ya por último, pues gracias por los ánimos y aplausos, muchas gracias Gracias Fuerte aplauso Para los usuarios, fuerte aplauso para ellos Gracias Gracias Bueno Gracias Y ahora una sorpresa para Pepe Que nos, pues el cariño y el respeto, un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Se merece una bola, sí Viva Viva Viva, 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 viva 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 Todos los usuarios de la Fundación Francisco Munuera Martínez, te damos las gracias por ayudarnos a vencer nuestras dificultades. Siempre con una gran sonrisa y tu gran corazón para ti, Pepe, con todo nuestro cariño. Juntos somos más fuertes. Muchísimas gracias. Gracias.